Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal ProCert Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre un nuevo accidente protagonizado por un avión de combate KHW de la Fuerza Aérea Boliviana. Espero que les guste. El pasado día viernes 27 de enero del año 2023 se registró un nuevo accidente de un avión de combate de origen chino Hongdu K8W Karakorum de la Fuerza Aérea Boliviana. En esta ocasión se trata del avión matrícula FAP 661 el que realizaba un vuelo de entrenamiento al sudeste de la ciudad de Cobija Afortunadamente la tripulación se pudo eyectar correctamente saliendo ilesos de este accidente. Mientras que no se registraron pérdidas materiales ni humanas en tierra a raíz de este siniestro como si ocurrió en un accidente el día 24 de marzo del 2021 donde otro avión K8 Karakorum cae sobre un sector residencial en la ciudad de Cochabamba dejando una víctima fatal y un herido. Bolivia adquiere 6 aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero Hongdu K8W Karakorum a China los que llegaron al país en el año 2011. Estos venían a ser el tan esperado reemplazo de los míticos aviones de entrenamiento y ataque Lockheed AT-33 Silverstar que sirvieron en el país alciplánico desde el año de 1973. En la actualidad los K8 son los principales vectores de combate de la Fuerza Aérea Boliviana pero tras este nuevo accidente quedará a ver cuál será el futuro de la reducida flota de 4 aviones sobrevivientes dado que no tienen el mejor registro de seguridad. Hay que recordar que este avión también es operado por la aviación militar bolivariana de Venezuela país que ha registrado 3 accidentes con pérdidas totales de estos aviones en muy poco tiempo. Según el comunicado oficial de la Fuerza Aérea Boliviana se establecerá una junta investigadora de accidentes aeronáuticos para establecer las causas de este nuevo accidente que envuelve a estos aviones de combate de origen chino en Bolivia. Hay que esperar para saber entonces cuáles fueron las causas que ocasionaron esta terrible pérdida de este avión. Llama la atención que sea el segundo siniestro en tan poco tiempo. Bueno amigos, hasta acá con este video informativo sobre el accidente del avión K-8 matrícula FAB 661 el día viernes pasado. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!